Hola que tal aquí Pelancano para nuestro canal Boyicao y estamos en Playstation 4 con el Señor de los Anillos las sombras de Mordor y bueno se ha atrasado un poco el juego pero lo tenemos y vamos a empezar la aventura con este guapito caballero bueno vamos allá vamos a la aventura modo historia disponible para descarga cambiar aspecto estos son los descargables que vienen en el juego en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras fue aquí en el monte del destino donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos fue aquí durante dos mil quinientos años donde montaron guardia los montaraces de Gondor frente a una amenaza prácticamente olvidada y mientras menguaba la fuerza de Gondor el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras ha vuelto a Mordor han caído la llama y la sombra sobre la ruta negra ningún hombre mortal puede interponerse en la calle ya no había sentido de que se va a re Down que está de puro en el slope de la veneña de San Luis-chan la que seul se fue a rezar y se va a rezar las fuerzas de Gordo tocan con la integración de Gordo y son el que se va a rezar el que se va a rezar de San Luis-chan se va a rezar sanctions las fuerzas de la br Agreste las fuerzas de Gordo las fuerzas de la planta las fuerzas de la planta la mayor ¿Qué pasa en el cuerpecito humano? La espada partida El del asesino de gallinas Vamos Vamos Enseña lo que sabes ¿Qué aprende ahora a manejar los Triángulos? A manejar los botones Hacer un tutorial, digamos Es interesante verlo, ¿eh? ¿Así está bien? Bloquea, hijo No te olvides Y tú no te olvides de golpear Mantente alerta, dir Jael Tu enemigo no será siempre lo que aparentas Calma, hijo Aún no eres soldado Te sacaré los tripas La cara de cocinado que tenía el Google El Gulling Gulling, Google, no Gulling Mantén R2 Y pulsa gota para realizar una ejecución en tierra Vale, coge Vale 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 Agarrar y lanzar R1 Vale 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 La comete a fondo Y cortarás más profundo Uff, como nos mata, tío Los remana bien Son los orcos más fuertes que hemos visto nunca No son orcos Son Lurus Son peores Y además son más Vale No son Gulling 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 Son orcos Gulling Gulling Lo que sé ¿Qué se llama? Yo vivo con ellos ni nada Estoy muerto Ha sido apartado de la muerte Ha sido apartado de la muerte Vamos, recuerdo otra vez Oye, como florecita y todo Qué guapito es el muchachito Vientos y mares surcarás Y montañas sin fin Vale, este Es para ir con sigilo Feliz aniversario Talion Es precioso ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos En Cóndor ¿Hablaste con mi padre? Sí Y no ha cambiado nada Sigue igual de testarudo Vayamos igual Dirhael no vendrá de buen grado Debe haber una vida Mejor que esta Ahora no Pero pronto Estoy cansado de esconderme aquí Talion Nos ocultamos ahora O moriremos Vamos Ahora me va a enseñar A hacer sigilo Seguramente Ser sigilos Claro No te muevas Abriré paso Son demasiados Debo escabullirme entre ellos Vamos Aquí puede la carne del tanto Se es el tanto puerto Del Ahí está Baja Esa espada Monteral Pedazo de vieja Que me ha pegado las espaldas La mano negra Lo quiere vivo Tómbala No 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 ¡No! ¡Jeréad! ¡Dirjaed! ¡Mírame! ¡Estoy aquí, hijo! ¡Estoy aquí! ¡No! 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 Igered? Estaremos juntos, mi amor, pronto, para siempre. Oh, hippie. Cómo nos levantan con él. Me ha pisado. Vuelve a mí, señor elfo. ¿Dónde estamos? Míralo tú. Por favor. ¿Me crees ahora? ¿Qué me pasó? Se te apartó de la muerte. Vagas entre los mundos de la luz y las divierdas. Una maldición nos mantiene atados dentro de Arda. la mano negra de la mierda que tiene de lavarse las manos pero sigue lavarse las manos siempre antes de comer venga vamos allá, que tengo ya ganas de pegar espalazos por ahí ya te de rollo ya me resulta familiar esto que se escucha en el mando, en el altavoz del mando creo que se ha escuchado en el altavoz del mando creo que se ha escuchado en el altavoz del mando viaja rápido desbloqueado al volver a forjar las torres de forja se desbloquean los recuerdos del espectro así se desbloquean nuevas misiones ubicaciones de coleccionables en el mapa y miriams que coño es? y miriams? no tengo ni idea . 민 fail ransom ehh? asi que dejamos a uno vivo en Narhos, éhh? aora mismo arreglo eso . vamos a ver, elimina para entrar en modo de a distancia era para usar el disparo cargado vale, lo tiene más tiempo porque carga el disparo y le dará más fuerte los movimientos están guapos vas a sufrir por lo que has hecho el muñeco se mueve bastante bien los movimientos son muy chulos de momento interrogar, mantiene el rival para agarrar y pulso para interrogar vale, le damos al R1 y ya no hay ¿qué sabes de la mano negra de Sauron? es, es un demonio un ser de puro aire ¿qué más? un esclavo que tuve jura que luchó con él lo vendí por un barril de Grog a Gimov el esclavista estos son los capitanes del ejército de Sauron aparecen en negro porque aún no conocemos su identidad continuamos puedes descubrir valiosa información sobre estos capitanes interrogando enemigos pulsa X para averiguar la identidad de este capitan bueno has descubierto la identidad de Grimov este te ayudará a encontrarlo su título el esclavista te ofrece una pista sobre su papel en la sociedad UR pulsa X para continuar Gimov del esclavista no, venga, vamos a darle había averiguado su puntuación de poder esto te indica lo difícil que será de vencer además la puntuación de poder determina la recompensa que se obtiene al vencerlo como runas para mejorar tu arma o incremento de tu propio poder para desbloquear nuevos niveles de habilidades y donde pone ah, vale, 3, poder 3 vale, capitán veterano bien objetivo realizado en misión principal el mapa y el objetivo que indican donde se encuentra este capitán pulsa X para continuar espero que un esclavo intento escapar para hacer pulsa X para establecer tu objetivo bueno, pues iremos a buscarlo, ¿no? ahí es donde tenemos que ir primera misión si es que puedes fiarte de un orco no es una cuestión de confianza sus pensamientos no mienten venga, vamos ahí vamos al turrón los iconos dorados hacen avanzar la historia los iconos rojos indican lucha de poder entre Urux recompensa poder para desbloquear nuevos niveles de habilidades serían misiones secundarias los iconos blancos representan misiones secundarias y coleccionables vale, vale recompensa a Miriam para comprar mejoras hay dos iconos de historia disponibles el esclavista salva a los humanos atrapado en Mordor y encuentra a los capitanes negros el espíritu de Mordor aprende más cosas sobre la sociedad Uru y destruye el ejército de Sauron desde dentro las carabela y el puño, vale después no me acuerdo obedeceme, ha ganado un trofeo muy bien el mundo acaba ver entrada Miriam la acuñaban los herreros elfos de él y se convirtieron en la moneda oficial del reino acepta por toda la tierra igual que en el cielo tatatatatá no voy a leer más porque después lo iré leyendo una vez que estemos ejército de Sauron ah, vale, vale mira, mira aquí sale otro boquerón, tío ver fuerza y debilidades miedo de las moscas Morgay miedo a las moscas Morgay joder, tío yo siempre, yo que flipo con esto siempre la letra tan chica, pich mira que el televisor de 32 pulgadas pero pasar la página vale, no deja ver esto le iré echando yo apéndices sin descubrir mejoras uff, aquí hay un montón de cosas que lo tendré que ir mirando tranquilamente gana punto de experiencia por no tener punto de habilidad y desbloquear nuevas y poderosas habilidades participa en la lucha de poder para ganar poder más deprisa y desbloquear niveles de habilidades vale, esto iré yo mirando el tema de los poderes vamos a hacer alguna misioncita para hacer algo guapo en el vídeo que con las increíbles nada tiene sentido nada tiene sentido ver ubicación mira el mapa si es como será el futuro y el pasado están encadenados en la oscuridad no entiendo por qué estoy aquí y yo no lo recuerdo busca al esclavista puede que hayamos respuestas en su mente las hierbas se me escuchan aquí en el mando me ponen de los nervios el próximo que se cruce en mi camino ah vale cae ahí uno ahí arriba tío si es que bien salta el muñeco tío listo papeles el primero en toda la boca en toda la boca vale por aquí dice que hay otro esto si no me equivoco había una manera que se veía como no tengo yo todavía desbloqueado mira el voltero vale vale estoy mirando a ver lo que son para agarrar los botones ah esta esta la vista esta de fantasma lo ve que en el assassin crecería la vista de águila y ya sabéis lo que eso significa vamos a unir con un gran ejército si significa que vamos a acabar con cualquier re eso te enseñará quien mata el icono que es sobre la cabeza de los uruks indica su estado de atención indica que el uruks está investigando algo indica que es claramente consciente de su presencia mantén pulsado el reto para moverte con sigilo y hacer palmuio ya tengo una flecha tío hay mucha gente para meterme ahí solo no que no se escape el esclavo estás muerto para tomar por culo venga otro más aquí os voy a esperar joder perra aquí te voy a reventar rápido te voy a reventar pero bien ven para acá anda la tengo debilita vale 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 no te preocupes que te voy a dar de lo tuyo debilitar cuchilla interrogar interrogar tío y aquí ha salido otro este icono sobre un capitán significa que se encuentra cerca pulsa para continuar bueno entonces me está diciendo que este está cerca este no no sé ni lo que es muerto pero informe de batalla cuando los capitanes mueren su puesto queda disponible el ejército de Sauron con el tiempo nuevos capitanes pueden ocupar tu lugar no voy entendiendo muy bien el juego pero vamos a poquito a poco esto que es recoger vista aguda nivel 5 recupera un 30% de no sé qué pero entrada muy bien seguimos avanzando si no se va a hacer más aburrido el vídeo vale échela para correr ahí dice que hay algo blanco tío que es lo que es artefacto cercano ah mira 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 que vi estos artefactos vengan recuerdos el morbo usa N para buscar el recuerdo y luego para desvelarlo como como ah mira esto vibra allí allí o no sé o será cosa que no tengo ni idea no corre sangre de Númenor por mis penas soy un norteño un exiliado alas nunca me permitió olvidarlo pero a lloreth nunca le importó para los eldar todos los hombres son seguidores fugaces visitantes que apenas transitan brevemente por los círculos del mundo vamos a ir por unos cuantos más por ahí antes de venga vamos a hacer es un esclavo ¿no? uff que puñal ha pegado ahí ahí he visto como una especie de planta esto está liberado aquí he visto como una especie de planta mira ¿y esto para qué? restaurar salud a ver si no vamos jugando no averiguamos lo que lo que hay que hacer con algunas cositas uff que me ve que me ve que me ve la voy a poner más grande tío buena perra ¿habéis oído ese ruido? hay tantos pieles rosas A ver si puedo pillar alguno por aquí en sigilo y después me cargo a los otros que va tío no pasa nada aquí estamos nosotros ya cayó uno venga vamos se ha caído también, venga ¿quién quedaba? aquí había uno, había uno o ha caído, este ha caído del tirón ahí hay algo amarillo también que se ve ahí arriba dice que hay algo amarillo ¿eso qué es tío? vale, que eso se recarga y no va por flecha, vale, vale venga veo al montalaj usalo que no tenga un momento de respiro que cosa de perna aquí toma viento ya me gusta, me gusta, me gusta, me gusta rebanar venga, vamos a ver mira aquí hay otra cosita, ¿no? escondía mira, mira allí ahí hay algo brillante, una planta de esas si hay esto cuando ha salido esto tío mucha gente aquí ya, ¿no? que Dios mío, vámonos allí ponen montaná montaná, montané tres que tres venga, aquí va y endiña ahí va ¿cómo que no me puede con todo? mojonero y con más y yo no tengo ninguna habilidad abierta pero tú cuando tengas las habilidades se vaya a llorar se vaya a llorar no vaya a llorar venga ya, a ver que se vaya a ir cogiendo venga, ¿ahora qué? caca, güey recuperar salud, vámonos qué buenas están las plantas del campo qué buenas están las flores del campo ¿y esto qué es tío? esto que se me brilla mira, arañas ahí hay uno verde tío los gusanos revelan las habilidades de un capitán cuando los interroga lo ve, claro ahí lo pilla, ahí lo pilla hostia, lo maté picha no me he dado a ti que me he equivocado de botón picha me he equivocado de botón picha me lo he cargado bueno, por ahí tendrá que haber más que los verdes la verdad que los movimientos son muy ágiles no cuesta ningún trabajo hacerlo y van súper rápido como podéis ver es bastante chulo tío está muy bien de momento habrá que seguir el juego a ver la historia del juego a ver qué más hay que hacer porque tampoco te va a tirar todo el juego así me imagino que cuando salgan los jefes pues habrá que hacer un juego de botones seguramente joder joder con el cabrón este ha puesto bien picha vamos a buscar planta por ahí aquí hay unos símbolos un simbolito azul ahí otro simbolito como amarillo no sé lo que es ahora que ir mirándolo a ver esas cosas que están ahí colgadas que es lo que es ahhh avispero tío ahhh para que me vayan los bichos a los que le daban miedo de las moscas decían antes jajaja está bien está bien está bien hostia allí hay como un un bicho tío vamos a subir para arriba mira mira allí hay un bicho es la mejor manera de dirigir el miedo y el respeto vamos a darle este mira 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 como salen corriendo vamos por aquí recarga recarga puntería élfica no a quién lo es salió andar es como si lo te meten de polmuras y cuerdas tú lo sabes para para gastar ahhh mira 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 acá hay aquí esto ¿qué es? me deja cogerlo tío aquí hay un montón de gente y este tío ha ido corriendo para el cobarde los estúpidos tienen miedo a la oscuridad este albicho que yo había visto allí ha llevado fue por ese tío del tirón va ahí estaban ahí unos cuantos por aquí vamos a mostrar esto esto de aquí también y el bicho aquí si le disparo desde aquí parto a la jaula se escapará de la liga para la parda seguro míralo y el bicho corriendo mira aquí hay otro voy a liberarlo a ver lo que hace hostia que me da el hijo de puta cursor dentro del círculo y luego pulsa botón que aparezca para contraatacar contraataque vale para esquivar para esquivar los ataques joder otro a mí me ha jodido anda nos da un peligrosillo eh bueno llevamos un rato de juego ascendió a capitán anda ya han puesto otro nuevo bueno vamos a dejar aquí el vídeo continuaremos el siguiente vídeo se ha hecho un poquito largo en el tema de las intros pero el siguiente me imagino que habrá más tendremos más más movida más batallita más espadazo y bueno decirlo de siempre si os gustó el vídeo un me gusta si os suscribís mucho mejor y no olvidéis de visitar nuestro Facebook nuestro Twitter nuestro Google más y nuestro tweet con las partidas en directo posiblemente mañana jueves día 9 de octubre a las 6 de la tarde hora española tendremos a las 18 tendremos un directo de este juego por Twitch y nada hasta el siguiente vídeo continuaremos justamente aquí donde lo dejamos hasta el próximo vídeo adiós Chau Gracias por ver el video.